Lo primero que yo distinguiría desde una visión primero de la práctica es que se ganó una experiencia sobre cómo lidiar en los procesos de Manei en medio de la absoluta virtualidad, ¿cierto? Porque las restricciones que hubieron para la movilización de las personas desde todo punto de vista, o bien sea regulatorio, o bien sea por un cuidado personal que cada quien quería tener y preservar, lo cierto es que los procesos de Manei que tenían en algunas partes capítulos claramente presenciales, nítidamente estas reuniones de cierre, estas de trabajo hacia el final del proceso, eran sobre todo presenciales, era la típica me tomo el avión a Nueva York, me tomo el avión a Santiago, a Buenos Aires, qué sé yo, y ahí en tres días nos encerramos y sacamos adelante esto de una u otra manera. Entonces hubo que aprender a lidiar con eso en medio de las restricciones de presencialidad, estos cuartos intermedios típicos que surgían en medio de esas reuniones, hoy me voy con mi cliente al cuarto al lado, rápidamente definimos dos, tres temas, regresamos, o le golpeo el codo, le golpeo la pierna, cosas que ya uno no podía hacer con tanta facilidad. Pero uno fue aprendiendo, o sea, el codo en la reunión o el golpe de pie pasó al WhatsApp simultáneo, ¿no es cierto?, donde uno iba haciendo coordinaciones, pero fue un aprendizaje. Entonces ciertamente creo que a nivel de la práctica, quienes andamos en esto, aprendimos a conducirnos en el mundo de la virtualidad y a tratar de navegar con más rapidez el 2021 que lo que habíamos hecho probablemente el 2020, o a finales de 2020, si lo comparamos con lo que habían sido los primeros meses de la pandemia. Eso en términos de la ejecución de la práctica. Ahora, en términos del mercado, no cabe duda que los primeros meses fueron unos meses donde una buena cantidad de los procesos, incluso que venían en curso, se pusieron en una posición de standstill, ¿no es cierto?, es un tema y veamos esta cosa a dónde nos lleva, porque finalmente una transacción de M&A es una apuesta al futuro, ¿no?, sobre todo para el lado del comprador, el comprador de alguna manera está comprando el mañana, está pagando el hoy para construir un mañana que agrega valor. Entonces cuando ese mañana empieza a ser tan incierto y no sabes hacia dónde se van a acomodar las cosas, entonces, claro, prefieres hacer como una pausa. Entonces yo diría que lo que hubo fue que algunos procesos que venían acelerados tuvieron como un ligero detenimiento de esa aceleración, se pusieron en un ritmo un poco más lento, otros entraron en pausa, otros entraron en suspensión total, pero que hubo como de todo un poquito. Y los procesos nuevos empezaron a ingresar al mercado también con un poco más de lentitud. En resumen, yo diría que los primeros seis meses de pandemia fueron seis meses lentos en el mercado de M&A y creo que eso terminó ocurriendo, no en el Perú, terminó ocurriendo en el mundo. Pero claramente en la región ocurrió. Y luego, como en todo, en la vida, el ser humano es un ser que se acomoda un poco a las circunstancias, nos vamos adaptando, y las empresas y los inversionistas también. Y entonces empiezan a ir conociendo un poco cuál es la magnitud de esto, cuándo es que más o menos las cosas debían estabilizarse. Empezaron a darse cuenta que esto era una cosa que golpeaba a unos sectores más que a otros, es más, que habían sectores que terminaban saliendo hasta favorecidos, fortalecidos, en medio de estas circunstancias. Empezaron a darse cuenta que habían oportunidades interesantes, porque uno empezó a mirar que esto era una situación que tenía que tener un ciclo y, en consecuencia, podías encontrarte con activos hoy golpeados, pero que mañana más tarde iban a tener, qué duda que habría, un tremendo impulso. El caso más típico, pienso yo, es el del turismo. Porque, claro, hasta que ya estemos haciendo turismo en el metaverso, la gente lo que va a querer es hacer turismo presencial, va a querer ir y estar en la ruina, estar en la catarata, y vivirlo, y en el mar, y en la isla. Y entonces, claro, iba a empezar a haber una gran cantidad de deseos contenidos que cuando se abriera la represa, eso iba a venir con mucha fuerza. Entonces, había oportunidades, incluso en sectores que uno podía decir, oye, pero ¿quién se le ocurre comprarse una agencia de turismo? ¿Quién se le ocurre comprarse...? No, pero una mirada que ya empezaba a controlar mejor lo que pasaba, eran buenas oportunidades, ¿no? Comprarte una buena marca, asociada a un tema de ese sector, pasaba a ser un tema que despertar interés. Los gatilladores, diría yo, de esa primera fase de los procesos de M&A, aparte de los que venían naturalmente y que derivan de todos los otros gatilladores. Pero me gusta siempre identificar el gatillador coyuntural, el adicional, ¿no? El adicional, creo yo, el 2020 fue un gatillador de falta de liquidez en muchas compañías, porque hubo claramente una restricción en la liquidez, los gobiernos de todo el mundo trataron de solucionarla, pero a no todos los sectores y a no todas las empresas le llovió ese apoyo gubernamental en la cantidad necesaria para resolver sus problemas. Y entonces, esas necesidades de liquidez los hicieron pensar en la necesidad de incorporar a un socio o la eventual venta del negocio para que en manos de alguien a quien esa liquidez le hacía menos falta pudiese mantenerse, siempre y cuando fuera un negocio que tenía futuro siempre, ¿no? Porque de eso estamos hablando cuando pensamos en una transacción de manejo. Entonces, el año 2020, diría yo, el año 1 de pandemia, es un año que uno no puede celebrarlo, digamos, en términos de volumen transaccional, número de transacciones, porque tenía varios primeros meses donde la práctica tuvo una contracción, pero luego se fue normalizando y dejó un año regular. Regular, si uno tuviese que decir regular, ¿para qué? Regular para abajo. Y, ojo, no hablo de cómo le fue la firma a la cual pertenece, cómo le fue a otra, hablo de términos un poco más generales. Y ya luego, diría yo, que el 2021 es un año que es un poco diferente. El 2021 creo que es un año donde todos, tanto los actores de la práctica, bancos de inversión, abogados, auditores, en fin, todos los que, de alguna manera, pasan a ser actores de estos procesos, ya venían con mucho más experiencia sobre cómo abordarlos, cómo manejarlos, cómo enviarle el mensaje al cliente, en cualquier sentido, por el lado del comprador o del vendedor. Y ya se había aprendido a navegar, ya estábamos empezando a vacunar fuertemente a la población, etcétera. Entonces, creo que ahí, el 2021 sí es un año distinto al 2020. Ya se ve con mucha más nitidez qué sectores iban a salir bien parados, qué sectores claramente no se habían afectado, y entonces empieza a despertarse un dinamismo en este mundo transaccional. Ese es un dinamismo que, creo yo, habría tenido, y acá ya me refiero más al Perú, dejo de hablar del mercado regional, habría tenido mucho más fuerza si no hubiésemos tenido las elecciones de medio año, ¿no es cierto? Claramente las elecciones de medio año, así como la pandemia generó incertidumbre sobre qué pasará, el resultado de las elecciones hizo lo propio, generó incertidumbre sobre lo que pasará, de nuevo, el peor aliado para una transacción de Manei, ¿cierto? Que lo que quiere es poder proyectar con un cierto nivel de tranquilidad flujo futuro. Entonces, en medio de estas circunstancias, de nuevo, un año que en el Perú debió haber sido un excelente año, pasó a tener el componente de la incertidumbre política, pero además el inicio de la aplicación de la norma de control previo de fusiones y adquisiciones, con la cual también había que empezar a lidiar. Entonces, fueron como que dos componentes que se unieron para hacer que el 2021 sea un año un poco mejor que el 2020, no cabe la menor duda, en términos globales, pero no pudo desplegar toda la fuerza que habría podido tener si, por ejemplo, ambos temas de los que hemos mencionado, el enorme control previo y, sobre todo, este tema del riesgo de cambio de las reglas del juego no hubiese aparecido. Entonces, el 2021 es un año que sigue siendo pandémico, pero donde la pandemia yo diría que pasa en el Perú por lo menos a un segundo nivel o tercer nivel de preocupación o, mejor dicho, de impedimento para que el mercado de Manet despliegue toda su potencialidad. Sin embargo, es un año en donde se empiezan a gestar una gran cantidad de procesos, porque así como la pandemia estuvo en la ausencia de liquidez un gatillador la incertidumbre política tuvo un gatillador también para los procesos de Manet porque el mercado peruano empresarial los grupos los grandes grupos empresariales en el Perú eran grupos altísima altísimamente concentrados en el Perú. Las razones por las cuales un empresario peruano salía del mercado peruano de verdad es porque le quedó chico porque de pronto apareció una tremenda oportunidad en otro lado porque ok había que tener un footprint regional ¿no es cierto? para generarle un mayor valor al negocio con una transacción más regional con un comprador global que quisiera posicionarse pues completamente en América Latina pero por esencia el empresario peruano le seguía poniendo la plata al Perú porque veníamos de más de 30 años de estabilidad jurídica estabilidad económica crecimiento sostenido es decir el mundo perfecto habíamos entrado justamente en una etapa típica de donde nuestra nuestro grupo etario ¿no es cierto? más consumidor era el bolsón más grande en términos poblacionales todo estaba tremendamente alineado y los empresarios estaban altamente concentrados entonces esto generó nerviosismo la situación política y los mensajes de posibilidad de cambio de reglas de juego ¿no es cierto? separarte de lo que había sido la tendencia de los últimos 30 años y aunque uno haciendo un análisis jurídico podría haberse dado cuenta rápidamente que los cambios más profundos eran imposibles porque se necesitaban unas mayorías a nivel de congresos muy altas había mucha información que corría y pánico que corría a nivel de las redes y finalmente la sensación de que la constitución al final podía ser sometida por algunos de alguna manera o o con algunas malas formas y entonces igual incluso en las empresas marcos corporativizadas o en los grupos empresariales más grandes empezó a haber un afán de decir ok quizás sea el momento de balancear mejor mi portafolio de inversiones vender parte de mis compañías vender ciertas compañías del portafolio etcétera etcétera y empezó a gestarse una dinámica hacia el segundo semestre del 2021 que ha ido empezando a darle forma a procesos de mané grandes que están en este momento yo iría corriendo en el mercado y que seguramente veremos irse cerrando progresivamente este año 2022 que a mi modo de ver va a ser el año récord en el Perú de número de transacciones por encima de un umbral de valor determinado yo creo que este va a ser el año récord en que se dan la mayor cantidad de transacciones de valor por encima te digo cualquier cosa pues de 250 millones de dólares para arriba ¿ok? es mi mi feeling mi feeling por todo lo que está corriendo y este tema que te digo gatilló en grupos empresariales importantes etcétera una decisión de o volver líquido su patrimonio o de de alguna manera tenerlo mejor balanceado ¿no cierto? entre líquido y activos en el Perú o entre activos en el Perú y activos en otros lugares de la región bueno a nivel ya un poco más micro pero si uno ya empieza a mirar sector por sector yo diría que el mundo transaccional en términos de las transacciones que ocurrieron ha sido variado porque los gatilladores eran como vimos preocupación política esa le pega a cualquier empresario en cualquier sector y la de la pandemia y falta de liquidez le pegó como a muchos entonces yo diría que que a nivel de sectores estuvo variado a nivel de montos transaccionales también relativamente variado mucha transacción pequeña mediana y algunas transacciones de valor relevante pero en términos generales estuvo mixto ahora lo que es una realidad es que hay sectores que han salido tremendamente fortalecidos y favorecidos en medio de esta circunstancia y creo que ahí claramente todos los que están en torno al mundo de la tecnología y los que han sabido posicionarse en su sector a través de la tecnología son empresas que han empezado a despertar un gran interés y adquirir valor ¿cierto? toda la cadena logística por ejemplo todas las empresas que están en el mundo de la logística también han adquirido un valor altamente relevante por la necesidad ¿no es cierto? se generó una angustia natural con las limitaciones que te ponía la pandemia los buques con circulantes contagiados toda la crisis de contenedores todos los que estaban posicionados ahí podían hacer un poco la magia de traerle el producto llevarle el producto a quien lo fabricaba lograron posicionarse en términos de tarifas quedó acá en los fletes se fueron por los cielos ¿no es cierto? entonces todo ese tema de la cadena logística y empresas vinculadas a eso adquirieron mucho valor es más quizás algunas de las transacciones importantes del mercado peruano han estado asociadas justamente a estos sectores entonces tecnología logística el mundo del retail yo no diré que han habido grandes transacciones en el mundo del retail pero que sí que van a haber porque lo que ha terminado generando la pandemia es una aceleración impresionante en lo que es la migración hacia el comercio online y decir comercio online es como lo más genérico digamos pero ya todos nos entendemos ¿no? que es esa capacidad de crear mecanismos a través de los cuales uno pueda hacer la venta cuando ya la venta no podía ser presencial entrando una tienda como acercar el producto en ese mundo donde ya son varios los que lo pueden ofrecer quien lo ofrece con mayor rapidez y entonces ahí este es el mundo de los agregadores los rapid los yummy etcétera o o la dark kitchen o los dark store y todo lo demás que que empieza a entrar en esta dinámica todos esos negocios seguramente van a ir teniendo un crecimiento de valor acelerado y van a ser materia de transacciones de mané y sin duda que son productos muchas veces de consolidación en los próximos en los próximos años entonces creo que que como digo hay sectores que ganaron hay sectores que podrían haber estado temporalmente golpeados pero que siempre van a responder al mercado por ejemplo la educación la educación en los niveles más primarios la que tenía que ver nosotros acá llamamos pues la la inicial o el nido ¿no? que es como los primeros añitos de los pequeños hay una deserción inmensa porque ¿qué haces tú llevándole un niño a que tome clases de tres años virtualmente? o sea no había ni cómo para empezar entonces la gente prefería ahorrarse eso y decir ok ya entrará un año más tarde al nido o a la inicial entonces pero todo lo que está en el mundo en la educación ha tenido también un despliegue grande a través del online ahí tenemos CREANA como un ejemplo ¿no es cierto? o sea todo este tema de cursos en el mundo online pero que van al final cuando llegue la presencialidad esto no va a desaparecer seguramente va reducirse un poco y se va a alimentar de toda la presencialidad que es ansiada por la gran mayoría de alumnos porque no es solamente la presencialidad no solamente te da la educación en términos técnicos sino el saber comportarte en un entorno hay millones de cosas que te da una educación presencial que no puedes tomarla al nivel virtual ¿no? entonces yo creo que esto se va a ajustar un poco porque habrá presencialidad pero esto ya creó entonces ahí van a haber muchas empresas también en esos rubros de retail de la educación en fin que van a salir tremendamente favorecidas ha habido mucho también a nivel de salud ¿no es cierto? donde donde hay sin duda tremendas oportunidades y ha habido tremendos tremendos posicionamientos las empresas vinculadas seguros ¿no es cierto? o sea todos nos hemos vuelto mucho más aversos al riesgo y claro entonces pero en fin yo creo que que ahí hay una mixtura que uno cuando ya le empieza a analizar bien a detalle empieza a ver por ejemplo los inversionistas o empresas vinculadas al segmento corporativo de arriendo de oficinas esos son los que la han pasado re mal ¿cierto? o sea ahí si uno tuviese que poner a quienes han estado al lado las empresas de turismo ahí estuvieron ellos los de turismo además han podido levantar rápido apenas las restricciones cambiaron porque la gente quería como te digo no estaba dispuesta a hacer turismo por el metaverso todavía quería viajar ir a la playa en cambio la gente se acostumbró a trabajar de su casa y entonces este es un segmento que ha quedado golpeado y no sé cuánto tiempo más va a seguir golpeado no sé qué que